¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedí que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y si, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más, no me queda nada más